Va a entrar Isabel de Portugal. Preparándose. Partieron. Chadorí en la delantera. La Pochita en el segundo está a corta distancia. Pasa al primer lugar. Segunda Chadorí. Tercera queda Isabel de Portugal. Cuarta Bella Danzarina. Quinta Villucura. Sexta Bamba. Séptima Escala Du. Chadorí sigue en la delantera. Segunda queda La Pochita. Tercer lugar Bella Danzarina. Cuarta Isabel de Portugal. Quinta Villucura. Sexta Bamba. Séptima Escala Du. En la curva de los 900. Chadorí mantiene la delantera. Segunda por fuera. Le ventaja La Pochita. Tercera Isabel de Portugal. Cuarta Bella Danzarina. Quinta Villucura. Cuatro cuerpos. Sexta Escala Du. Séptima Bamba. Ingresan a tierra derecha. La Pochita sigue en la delantera. Segunda Chadorí. Tercera Isabel de Portugal. Esta pasa al segundo. Tercera Chadorí en los 400. Cuarta abierta Bella Danzarina. Quinta Villucura. Sexta Escala Du por el centro. Última Bamba por el lado interior. Sigue en la delantera La Pochita. Segunda Isabel de Portugal. Tercera Bella Danzarina. Cuarta Suica Escala Du. Quinta Bamba que avanza por el lado interior. Último 200. La Pochita en la delantera. Bamba pasó al segundo por el lado interior. Tercera queda Isabel de Portugal. Cuarta Bella Danzarina. Quinta Escala Du. La Pochita medio cuerpo sobre Bamba. Esta sigue acortando distancia por el lado interior. Bamba alcanzando. Dos casiguales. Pasa al primer lugar Bamba. Y gana Bamba. Segunda La Pochita. Tercera Bella Danzarina. El cuarto. Queda Isabel de Portugal. Quinta Escala Du. Seta Villucura. Última Chadorí. Octavo compromiso. Vela Jornada. Y el triunfo del número 6. Bamba la hija de Luque Inalaki. Que vino por dentro. He visto cualquier rodillo. Y alcanza el triunfo. Segundo el 3. La Pochita. La favorita. Dos cuarenta. Tercero del 7. Bella Danzarina. A 17 y 40. Esperamos el orden oficial. Octava carrera. Clásico Asociación de Rodeos de Valparaíso. Primero el 6. Bamba. Segundo el 3. La Pochita. Tercero el 7. Bella Danzarina. Cuarto el 5. Isabel de Portugal. Quinto el 4. Scala Du. Ganada por un cuerpo. El tercero a dos cuerpos. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo un minuto. 22 segundos. 33 centésimas. Matю솔. También la quinta normal. Sí, ah, ya, ya. Adiós Santiago querido. Sí, ah, ya, ya. Adiós calle San Pablo. Con mancutada. No te tomas la vaina. En la mancuana. Sí, ah, ya, ya. Adiós calle San Pablo. Con mancutada. Preparándose, partieron, Chadorí en la delantera, La Pochita en el segundo está a corta distancia, pasa al primer lugar, segunda Chadorí, tercera queda Isabel de Portugal, cuarta Bella Danzarina, quinta Villucura, sexta Bamba, séptima Escala Du, Chadorí sigue en la delantera, segunda queda La Pochita, tercera queda La Pochita, tercer lugar Bella Danzarina, cuarta Isabel de Portugal, quinta Villucura, sexta Bamba, séptima Escala Du, en la curva de los 900, Chadorí mantiene la delantera, segunda por fuera, le ventaja La Pochita, tercera Isabel de Portugal, cuarta Bella Danzarina, quinta Villucura, cuatro cuerpos, sexta Escala Du, séptima Bamba, ingresan a tierra derecha, La Pochita sigue en la delantera, segunda Chadorí, tercera Isabel de Portugal, esta pasa al segundo, tercera Chadorí en los 400, cuarta abierta Bella Danzarina, quinta Villucura, sexta Escala Du por el centro, última Bamba por el lado interior, sigue en la delantera La Pochita, segunda Isabel de Portugal, tercera Bella Danzarina, cuarta suica Escala Du, quinta Bamba que avanza por el lado interior, último 200, La Pochita en la delantera, Bamba pasó al segundo por el lado interior, tercera queda Isabel de Portugal, cuarta Bella Danzarina, quinta Escala Du, La Pochita, medio cuerpo sobre Bamba, esta sigue acortando distancia por el lado interior, Bamba alcanzando, dos casiguales, pasa al primer lugar Bamba, y gana Bamba, segunda La Pochita, tercera Bella Danzarina, el cuarto queda Isabel de Portugal, quinta Escala Du, sexta Villucura, última Chadorí. La Pochita, tercera La Pochita, tercera Bella Danzarina, el cuarto queda Isabel de Portugal,